¿Qué haces, Presi? Vamos a estar aquí, que ponés rompente la música al ciclón, ponés más fuerte, ponés más fuerte la música al ciclón, querido. ¿Dónde vas, Presi? Bienvenido, o sea, ¿a quién le trajiste, Presi? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos a saludar, vamos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la mamá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un amigo? ¿Qué tal? ¿No? ¿Vos sabés qué? Se lo ve un poco golpeado, desganado, un poco maltraído, sí. Estoy frente al canal, le dio pena que él no vendía a los Pancho, entonces le dije, te van a comprar yo los Pancho. Vamos a celebrar con el triunfo de este robo. ¡Vamos! ¡Esto es único! ¡Le queda único! ¡Le queda único de tanto gritar hasta le parece fatal delirio, imagina! ¡Gracias! Como la voz de Bebènech, chis! ¡Soy estoy útiles! ¡Por favor! ¿Por Halloween le trajiste, eh? Le trajimos por Halloween, ¿no? ¿Y Ra, vos sabes qué? Tiene una mezcla de brándalos con... En del Señor de los Anillos, todo. ¡Hala har, pierws, pierws, Billie! Yo vine ahí, tipo pasajero chivera. Ahí en el último estaba... No, por decano, no. Estás el último que le vamos a hacer. Yo no soy decano, yo soy el descadente. El descadente. No, no, no es lo auténtico, Quique. Quiero aprovechar, vamos a ver que este programa me contaron. No, es más me costa que se ve mucho. Gracias. Déjale el panche. Chopan acá. Gracias, no. Están haciendo leña del árbol caído. Muy amable, muy amable. Mira, tenés a... Un buen gesto de Juanjo que le compró todo el lote. Gracias, gracias. Qué amoroso, gracias, gracias. No, 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 me gusta. Yo no voy a comer, ¿eh? Yo no voy a comer. Yo no me presto, ¿eh? Yo no me presto, ¿eh? Yo no me presto, ¿eh? ¿Puedes darle dos al señor o a los chicos? A Julio, a Julio, a Julio, a Julio, llévele. Julito. Yo no me presto, no me presto. ¿Y qué pasó? No, Quique, no, y quiero aprovechar realmente este espacio de televisión porque se vi mucho. Y, eh, mi señora me está por matar. Le reventaron la olla, se reventó todo. Y quiero aprovechar este programa y decirle a todos los olimpistas que se pongan las pilas y que paguen todos los daños y perjuicios que hicieron en nuestro estado y en nuestra olla. Ah, sí, vi unos de trozos en los baños del sector de la platea. Es así la violencia. ¿Por qué la violencia? Claro, no hay necesidad. No, sin 20, el presidente, digo bien, Lorena. ¿El público no le van a asumir a Lore al equipo? Yo creo que Lorena ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Estamos ahí ultimando detalles. ¡Agua! Primicia. Y dice el presidente, le podemos llevar a la tele también. No, porque era olimpista. ¿Y pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Otra cosa, no tenemos a Agustín. No, es una cuestión profesional, sí. Así como los políticos, ahí va a estar a porque ella no puede ser empatada. No, pero en Cerro Porteño no hay. De pura cepa. De pura cepa. Qué grande Quique. Siempre apoyando a nuestro querido club, Lorenita también, a full, en las redes. Me encanta. Ahora, otra cosa. Andan diciendo que tenemos la vidriera y esto, la que yo hacía. ¿No parece que hay por Mariscal López, acá cerquita, los bolsillos? Sí, me parece que van a quedar vacíos. No, por mí. No, papá, eso que vamos a ver, Pancho. Ah, no, sí. Pancho, vamos a vender para recuperar todo. Exactamente, sí. Pero es que está escribiendo algo, Lorenita, amigo. Se picó el de Carlos. ¿Qué le hizo para algo, Lorenita? Me dejaron de pagar acá el viejo de Carlos. Pancho, vamos a recuperar todo. ¿Qué tipo de Carlos? ¿Está complicada la cosa? Estoy decadente. Qué complicado. Pero estamos felices, estamos todos nosotros, el pueblo azulurana, el pueblo cerrista, estamos la mitad más uno. Estamos realmente todos. Cuando voy a tomar, bueno, pues si ya le metes una tos. Está bien. Bueno, mira quién está con nosotros, el señor Juan José, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos cerveza, tenemos la birrita para tomar. ¿Qué más queremos? Estamos felices. Me encontraron que Lorena echa el asado en su casa para toda la barra. Aprovecho también este espectacular espacio televisivo. ¿Estás subiendo, Julio? Un poquito. Enviarle un gran abrazo fraterno al querido angullaje de la barra brada de Mariano Roca Alonso. Sí, señor. ¿Por qué? No te vayas. Pero me quedo, me quedo, va a celebrar. Claro que sí. ¿Qué tema esto? ¿Qué pasó? Ayer me estaban diciendo los muchachos también y me decía Julio. Con la bengala, ¿qué pasó? La barra de Olimpia con bengalas azulgrana. Azulgrana, sí. Preciada. No te ríes, Julio. Eso no te vuelve. No, eso no se vuelve. No, infiltrado. Infiltrado, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? ¿Le cambiaron la bengala? Algo así parecido. Creo que fue Agri. ¡Qué guapa! Creo que fue Agri.